En Vende lo queremos regalarte un momento de bienestar y es que es muy frecuente que por el estrés laboral, por malas posturas ergonómicas o por una mala posición al dormir amanezcamos o permanezcamos con dolor en el cuello o espasmos musculares. Por eso te presentamos el automasajeador en U. Cumple con dos funciones, la de ser relajante y ser terapéutico. Además tiene dos puntos de activación que te van a ayudar a sentirte muy bien. De una vez vámonos a ver qué beneficios te trae este producto. Alivia el dolor y el estrés mediante la presión directa con sus dos puntos de activación. Además puedo apretar, presionar o amasar para liberar cualquier rigidez o molestia muscular no solo en el cuello sino también en el hombro y en las piernas. Gracias a su flexibilidad se genera un excelente efecto antideslizante lo que nos da un masaje mucho más cómodo. Su uso diario estimula la buena circulación sanguínea y fomenta la buena salud de los músculos y el cuerpo. Únete a nuestro canal de Telegram, Comunidad Véndelo y accede a más contenidos para que comiences a vender.